En la alborada del nuevo milenio, en el amanecer del catorce de febrero, subimos con ansiedad y alegría a la cima de sus sentimientos para conquistar su corazón. Buscamos en el cofre de las memorias las notas que despiertan sus recuerdos más queridos para convertirlos en las joyas de su vida. Las canciones de mi vida, 20 años con usted. Joya 93.3